¿Cómo han visto estos niveles de sufrimiento? Los sucesivos desastres naturales relacionados con inundaciones y tsunamis han hecho que algunas compañías ya estén desarrollando nuevas soluciones tecnológicas para afrontar las posibles catástrofes. Resulta increíble pensar que podemos llevar al hombre a la luna, construir instrumentos científicos de billones de dólares como el Hadron Collider y sin embargo todavía la humanidad no tiene un recurso efectivo que pueda proteger a su población durante este tipo de eventos que obviamente cada día son más recurrentes o más significativos. La compañía Statin Shelter System ha comenzado a construir estos refugios. Es un arca capaz de proteger a los integrantes en eventos específicamente que envuelven agua como inundaciones y tsunamis. Está diseñado para un promedio de 50 a 70 personas con abastecimiento suficiente para sostenerlos en lo que llegan los diferentes recursos de rescate. Las nuevas tecnologías intentan encontrar una solución para prevenir los daños, pero el desafío no parece simple.